Y ahora tú Por qué tan contenta o qué Pues yo, bailaba aquelé Está vale Ya sé qué traes Seguro volviste con Enric Reconciliaste verdad? Sí, Ángeles, pero... pero eso no es todo. Ahora ya no va a haber nadie que se interponga entre Enrique y yo, ni nadie que me quite mi felicidad. Oye, pero a ver, ¿cómo? Cuéntame. Es que... es que Natela tuvo un accidente y se murió. ¡Ay, qué buena onda, ¿no? ¡Tiririrí! ¡Tiririrí! ¡Eh!